Aquí nos encontramos la mañana de hoy con el diputado Lando Martínez. Su opinión sobre este establecimiento comercial que abre su puerta hoy. Primeramente le damos las gracias a estos empresarios que han decidido invertir en nuestra provincia. Y a aquellas personas que construyeron la tienda, como mi compadre José, que fue quien hizo posible que esta inversión se hiciera en la provincia de Montenegro Huerta. Esta inversión lo que trae más empleo y más progreso para nuestra provincia. Quisiera que al igual que ellos, otros empresarios se motivaran a venir a hacer inversiones como esta en nuestra provincia para crear más empleo y más bienestar social. Así que muchas gracias a ustedes por la construcción de esta tienda. Está muy bonita. Esperemos que nuestra población, nuestros moradores cuiden esta tienda, la defiendan y trabajen en ella fuertemente para echar la masa hacia adelante. Así que muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan aquí en el día de hoy. Y mucho salchito en su tienda. Amén.